Hola y ahora quiero invitar aquí más cerca a una artista muy especial, ella es de Mayagüez, Puerto Rico, Raquel Sofía, que está en los coros. Ella va a acompañar esta noche cantando fotografía. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel, tus fotografías para verlas cada vez. Y en tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más. Marte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a pie. Y en las estrellas tus ojos ves cuando tus fotos me siento a pie. Vargas a María y Mora escenalón Cada vez que te busco, te vas y cada vez que te llamo, no estás. Y es por eso que debo decir que tú sola en mis mundos estás. Cada vez que te busco, te vas y cada vez que te llamo, no estás. Y es por eso que debo decir que tú sola en mis mundos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se opone entre los dos Yo me valgo del recuerdo, la cintura de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más que amarte Y en la distancia de suelo ver Cuando a sus ojos te siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando a sus ojos te siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que no soy En mis ojos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que no soy En mis ojos estás ¿Estás conmigo esta noche México? No te escucho, ¿estás conmigo esta noche México? Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que no soy En mis ojos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que no soy En mis ojos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que no soy En mis ojos estás En mis ojos estás Y cada vez que te llamo no estás